El presidente de Oción Sanpedreña, Manuel Osorio, ha manifestado este mediodía su sorpresa ante las declaraciones ofrecidas a un medio de comunicación por parte de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en relación al Instituto Vega del Mar de San Pedro. Según ha manifestado desde Educación, no han solicitado el informe que permitiría instalar las aulas prefabricadas en el Valle del Guadaisa a la Agencia Andalusa de Agua porque no son necesarias. Muchísimas gracias por venir a cubrir la rueda de prensa. Desde OSP queremos poner de manifiesto un poco, estamos más que sorprendidos un poco por las declaraciones que hemos tenido hoy, donde la propia delegación hoy que empieza el curso escolar, en este caso en el instituto, en los institutos, nos ha salido con una noticia que nos ha sorprendido bastante a todos. De todo, una pequeña histórica del tema, todos sabemos que una de las reivindicaciones del pacto fue la construcción de un nuevo instituto para San Pedro Alcántara, en este caso. Dijimos el municipio, nosotros yo creo que tuvimos la lealtad de preguntar primero dónde estaban las necesidades y esas necesidades surgieron por los técnicos, lo dijeron de una forma muy, muy clara, que donde más falta hacía era en San Pedro Alcántara y evidentemente sabemos las carencias que hay también en Marbella y eso no las vamos a discutir y yo creo que no se discute aquí. Lo que sí se discute y lo que sí nos ha sorprendido sobremanera es el comentario esta mañana de la delegación de, en este caso, de educación, donde dice que, bueno, que no se han solicitado las portátiles del Vega del Mar, pues puesto que no son necesarias. Que no son necesarias. Desde aquí hemos querido poner de manifiesto y ponemos de manifiesto las reuniones en este caso. Yo creo que ahora mismo mi compañera Gemma podrá decirlo también, donde el teniente alcalde ya y ella como responsable de educación y de cultura han tenido en la propia delegación y reconocían de forma fehaciente que efectivamente hacía falta, hacía falta, ya no solo la construcción del instituto, sino para descongestionar ahora mismo la masificación que tenemos ahora mismo en San Pedro Alcántara, pues hacía falta la construcción de ese, en este caso, de esas portátiles. ¿Dónde ha habido? Han habido varias reuniones y entre ellas también se estuvo con la Agencia del Agua, donde la Agencia del Agua, nosotros, por otras cuestiones, fuimos también a la Agencia del Agua y se le preguntó allí el por qué todavía no se había llegado a pedir o a colocar esas caracolas o esas portátiles allí en San Pedro. Bueno, pues, según ellos, y según nos vuelven a decir muy bien hace muy poquito, es que desde la delegación de educación es que en ningún momento se le ha pedido, en ningún momento se le ha pedido. Nosotros hemos luchado desde primera hora, desde aquí, por parte de la tenencia, diferenciando ahora mismo, desde este caso, desde OSP, siempre hemos requerido a la delegación de que tiene que acometer esas obras, que las obras son urgentes porque realmente es lo que hace falta aquí, en este caso, en San Pedro Alcántara, pero también era necesaria la colocación de esas portátiles para un poco, bueno, pues, aminorar y para un poco, bueno, pues, darle respuesta a esa masificación que hay. Pues, se nos dijo que no se había pedido, es decir, que la dejadez, la dejadez y la falta de compromiso por parte del Partido Socialista aquí es brutal. Además, es brutal teniendo en cuenta algunos factores donde tenemos aquí que ya se… Bueno, como digo, mi compañera que ahora especificará se ha reunido, se reunieron con la delegada, se reunieron con el responsable de escolarización, pero es que tenemos, yo creo que es uno de los factores más graves. Hemos tenido durante dos años al Partido Socialista aquí gobernando y gestionando el ayuntamiento. Teníamos uno de los delegados que ahora mismo estaba, uno de los delegados que era en ese caso Manuel Morales, que pertenece al equipo directivo del propio instituto y que ni él mismo sea capaz de darle la premura necesaria, ni el Partido Socialista a pegar ese golpe de efecto que tiene que dar, ese puñetazo sobre la mesa, para decirle a sus compañeros, primero de delegación a nivel provincial y después a nivel regional, que ya le están tomando el pelo a la comunidad educativa, porque le están tomando el pelo a la comunidad educativa. Yo creo que siempre se lo he dicho, desde hoy se lo hemos dicho muy claro, cuando se ha querido solucionar los problemas, se han solucionado en cuestión de día. Apareció un dinero de un día para otro, apareció cuatro millones y medio para construir un ambulatorio. Y ahora mismo el tema del instituto lo que están buscando son todas las excusas posibles. Yo creo que el Partido Socialista vuelve a pagarle a San Pedro con la misma moneda que siempre le ha pagado, con el prometo, prometo, hasta que estoy, cuando estoy no hago absolutamente nada. Y encima ahora mismo trata de achacar esa ineficacia y esa, bueno, dejadez y esa falta de peso. Porque yo sigo insistiendo que los primeros socialistas que son engañados aquí no somos OSP, ni San Pedro, los primeros que se le engañan son a los socialistas de San Pedro de Alcántara, a los propios socialistas de San Pedro de Alcántara, porque no tienen, no tienen, en este caso, le acaban tomando el pelo porque no demuestra fuerza ninguna para con ello. Yo creo que para muestra un botón, yo creo que para eso estará mi compañera, que va a dar los datos fehacientes, de forma fehaciente, para que ustedes comprendan hasta dónde llega esta tomadura de pelo. Yo le paso la palabra a mi compañera Gemma para que dé los datos. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Y como sabéis, hemos convocado de forma urgente, puesto que esta mañana, a primerísima hora, pues nos echábamos las manos a la cabeza cuando hemos conocido a través de un medio de comunicación esa respuesta insólita que daba la Delegación Provincial de Educación de Málaga, en este caso, a raíz de la falta necesaria que hace falta, como les digo, para poner y instalar esas aulas prefabricadas en el Instituto Vega del Mar. Quiero partir de la base de que nosotros, evidentemente, no apostamos por esa instalación, en el sentido que creemos que no es lo más conveniente, en este caso, para la calidad de la enseñanza pública. Sin embargo, entendemos que hasta que no se construya ese nuevo instituto, es la única solución viable con la que contamos ahora. Queremos decir que ese mensaje o esa respuesta que daba la Delegación Provincial de Educación, como les decía, hablaba de que no hacía falta pedirle esa licencia a la Agencia del Agua, que son los primeros que tienen que dar esa autorización, porque no olvidemos que el instituto, igual que el campo de fútbol, por ejemplo, se encuentra en zona inundable. Por tanto, es necesaria, en primer lugar y para partir de la base, que necesitamos esa autorización de la Agencia del Agua. Ellos dicen que no es necesaria porque no hay esas necesidades urgentes en el Instituto Vega del Mar. Yo solamente quiero decirle que me he puesto en contacto inmediatamente con el centro, con algunos componentes del centro, y también con el AMPA, para decirles qué les parecía esta noticia y si realmente, en este caso, la Junta de Andalucía llevaba razón. Evidentemente, siguen existiendo las mismas necesidades del año pasado, del año anterior, pero es que lo que hacemos es que cada año aumentan estas necesidades y, como les digo, además, que va en la línea de ese deterioro que les digo y tan importante que no es otra cosa que darle la enseñanza pública a todos nuestros jóvenes. Le puedo decir algunos ejemplos como que en este instituto han desaparecido zonas comunes tan importantes, por ejemplo, como el aula de convivencia o incluso que la biblioteca, que debería ser, en principio, una zona donde los alumnos vayan a consultar libros, donde vayan a estudiar, desde el año pasado ya está dividida en dos, y ahí puede llegar a coincidir, y quiero que lo escuchen bien, los niños que, por diferentes cuestiones, han sido castigados por sus profesores, pueden coincidir con los niños o alumnos que están estudiando en ese momento y pueden coincidir a la vez con las clases porque allí algunos profesores, incluso tres profesores, tienen que dar clases porque, como les digo, no hay aulas suficientes. Otro ejemplo más, los laboratorios se utilizan como aulas, ello conlleva también un peligro importante, puesto que allí hay productos químicos, puesto que allí existe material de cristal, que si hablamos en este año y el año anterior de que vamos a contar con unas aulas pequeñas, unas aulas antiguas y vamos a contar con 40 alumnos en algunas de esas aulas, y les pongo, además, como ejemplo, el segundo de bachillerato de sociales, que este año va a tener 44 alumnos en un aula, que desde luego me gustaría invitarles a que pasen a verlo, no cumplen, digamos, con esas dimensiones necesarias para que estos niños o estos alumnos estén hasta 44. Imagínense también la dificultad cuando tienen que hacer examen, es imposible, es imposible que entren allí ya directamente esos 44 alumnos, lo que estamos hablando es de un centro donde están totalmente hacinados. Y que la Junta diga hoy mismo, con el inicio del curso, como decía Manolo, que no es necesario, yo creo, o que no conocen el caso, o que no quieren conocerlo, o que desde luego, una vez más, invitan al engaño, invitan a, desde luego, pues volver a poner la piedra en el tejado de otra Administración. Yo creo que si seguimos con esto, al final la culpa va a ser, en este caso, de la tenencia de alcaldía, que llevamos trabajando ya desde mucho tiempo, como decía Manolo, además venía en el pacto, además tenemos documentos por parte de los técnicos de nuestra tenencia de alcaldía, donde ya en septiembre de 2017 se le decía que nosotros le íbamos a dar la licencia de obra siempre y cuando se aportase la autorización administrativa de la Agencia del Agua. Al día de hoy, un año después, todavía a este escrito no nos han contestado. Por tanto, también nos alegramos que por lo menos a un medio de comunicación le contesten, porque a nosotros, como Administración y también como Opción Sanpedreña, que le hemos solicitado en varias ocasiones, al día de hoy todavía no nos han contestado. Yo quiero decirles también que, aunque oficialmente no están hechos todavía el recuento de los alumnos matriculados, estamos hablando en torno a unos 800 alumnos, más o menos igual que el año pasado, pero también hay que resaltar que esas matrículas siguen abiertas. Por tanto, podemos hablar de un mayor número de alumnos que, desde luego, entiendo que no se merecen estar en unas condiciones como están, no se merecen tener un acceso tan limitado a la educación y, desde luego, como les digo, a esa pérdida de calidad. Y sí que quiero terminar diciendo e invitando, en este caso también, a esa delegación y a su responsable de Málaga que pasen, que se pasen por el instituto y que realmente digan si es necesario o no es necesario la instalación de esas dos aulas prefabricadas. También recordarles que, por ejemplo, el año pasado hubo clases, hubo alumnos, por ejemplo, de cuarto de esos, que estuvieron durante todo el año dando vueltas de una clase a otra, incluso se utilizaron los porches para dar clases. Nosotros, como tenencia de la alcaldía, incluso no teniendo competencias en el asunto, desde luego le dimos y le ofrecimos algunas aulas que teníamos en el campo de fútbol de la Unión Deportiva San Pedro, se llevaron incluso mesas y sillas. Finalmente, la dirección vio que no era lo mejor y no se utilizaron. Bueno, nosotros hemos hecho todo lo necesario. Una vez más, vemos como la Junta de Andalucía echaba balones fuera, echaba balones fuera, pero no solamente con el Instituto Vega del Mar, sino con la educación del municipio, en este caso concreto con la educación de San Pedro de Alcántara, donde al día de hoy todavía no se ha solicitado esa licencia de obra ni se ha hecho nada para la construcción del nuevo instituto. Así que yo también decirle a nuestros compañeros del Partido Socialista de Maravilla y de San Pedro que igual que toman esa bandera para muchas cuestiones y siempre quieren, digamos, dejar en evidencia la labor que hace la tenencia de alcaldía en este caso o los miembros de Oción Sanpedreña, desde luego decirles que en este caso ellos tienen mucho que decir y deberían ser los primeros que estuviesen en la Delegación Provincial de Educación y en la Junta de Andalucía diciéndoles los problemas que tenemos y que al día de hoy, en el 2018, es imposible o por lo menos impensable que nuestros alumnos y nuestros niños, nuestros jóvenes tengan que sufrir estas condiciones y este abandono por parte de la Junta de Andalucía. Así que sin más, si tienen alguna pregunta.